Mi nombre es Jonathan Rivera, compito en la habilidad de revestimiento cerámico de pared y piso. Soy de Colombia. Ayer hice gran parte del módulo, hoy finalizamos con gran expectativa a la hora de la calificación del módulo. Para el día de hoy, pegar los ladrillos de la entrada de Franderburg y enboquillar y la limpieza en general del módulo. Lo más difícil puede ser hacer la entrada de Franderburg que viene en 3D. Fue un entrenamiento físico, técnico y psicológico. De lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde. Muy duro para siempre hacer la mejor presentación en esta competencia. Jonathan durante la competencia debe ser un competidor muy concentrado en lo que está haciendo. Y no permitir ninguna distracción para no tener errores en su proyecto de prueba. Solo estoy enfocado en mi trabajo. Estoy confiado en lo que hago. No tengo por qué mirarlos a ellos. Ellos pueden hacer otro procedimiento diferente al mío. Entonces, yo ya tengo claras las cosas que voy a hacer y el trabajo a realizar. Entonces, no ponga atención a los demás. Las posibilidades son muchas. Las expectativas son hasta el último día. Siempre hay que luchar, luchar. Nada se ha perdido. Dejar todo hasta el último minuto de competencia. Y tirar toda la herramienta en ese momento y decir, terminé. Dejar todo hasta el último minuto de competencia. Gracias por ver el video.